Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta vez toca video de reacción de rap. Estamos en el canal de Doble Cero. Estuve viendo en los comentarios en videos anteriores que me pedían el rap de Ayano Koushi de este canal. Así que bueno, vamos a ver qué onda con esto. No vi la segunda temporada, así que no sé cómo de qué va. No sé si Doble Cero resumirá todo, aunque creo que no. Porque el que resume todo así en 2-3 minutos en rap es Krikri. El que te resume películas y todas las series. Así que bueno, vamos a ver cómo lo cuenta Doble Cero. Y a ver qué onda con esta segunda temporada. Solamente vi un capítulo de como que no me llamó mucho la atención. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Si es que lo resume Doble Cero o cómo lo cuenta. Y bueno, vamos a ver. Nada, en el calle vamos con este rap. Ponemos pantalla completa. Y vamos en 3, 2, 1, vamos. Estuve más allá de la imaginación. Las fuentes fuertes no muestran dudas. Todos se basarán en su poder de deducción. Y harán que todo el mundo se sacudaya. Esconde bien su cara en la oscuridad. Y no se deja ver jamás. Cautivo entre las sombras, obra con frialdad. Como un calculador. Wow, 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 wow. Los hilos moverán. Wow, 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 wow. Son marionetas mató su control. Son periód. Y que ataca venció a todos en la prueba del arco. Pero eso causó que sin querer se acorte su marco. Perseguido por la clase. Se debe camuflar, se debe camuflar, se obedecer. Y buscando nuevas herramientas que estuvieran bajo su control. Usaría que hay veces perfecta para poder cumplir ese rol. Y ahora de manera drástica, empática. Luzará su lógica, metódica. Para no ser la táctica, tiránica. La rigen que no para para ver su cara. Oh, wow, 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 wow. Los hilos mueven. Oh, wow, 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 wow. Su marioneta es bajo su control superior. Entre sus juegos bailan, Ryubense desespera. Su mente lo respalda, es como si supiera. Cada paso que debe dar, el control a las marionetas. Toda pieza en su lugar, hasta que llegue a su meta. Más todo se complicó, cuando Ryubense misericordia aplicó. Su tiránica violencia injustificó. A la mente de Kei que resiste su sádico trato. Y Quillota que llegó, en segundos a su seco se desablastó. Que no puede creer lo que contempló. Y ahora tiene que comerse de golpe en severo maltrato. Los hilos mueven. Su marioneta es bajo su control superior. Golpe tras golpe, la sangre que corre. ¿A dónde te escondes o quién te socorre? Pierdes el norte, aunque la afrontes. Para quien soporte su gran por... ¡Oh, wow, 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 wow. Un saludo. ¡Los hermanos! y bueno hasta acá el vídeo déjenme abajo en los comentarios si ustedes sí se vieron la segunda temporada bueno yo no la vi pero ya bueno sé más o menos lo que va a pasar gracias a este rap super mega like gracias por sus recomendaciones pueden dejarme ahí más abajo también en los comentarios y bueno ahora voy a ver si voy a grabar seguramente otro vídeo así que nos estamos viendo gracias por estar ahí y bueno nos vemos en el siguiente vídeo